Cuando se forma un sindicato es porque hay condiciones, porque hay demandas insatisfechas, porque hay necesidad del trabajador de organizarse y dar una pelea por sus derechos. Raúl lo que fue, fue un excelente asesor y que además acompañó las luchas muy de cerca. Es decir, Gustavo se funda en el año 61 y en enero del 62 se produce la primera huelga, una huelga general en todas las plantaciones. A los trabajadores la policía los expulsa de las plantaciones, es decir, que vivían en las plantaciones, los expulsa y se instalan en un campamento ahí en el monte este de Itacungú, acá abajo, a poco metro de acá. Y de ese campamento va todo el mundo, el trabajador, la familia, todo, porque expulsan a todos de las plantaciones. Y bueno, Raúl lo acompaña, está durante todo ese tiempo que están en el campamento, junto con la gente, viviendo las mismas condiciones y demás. Y bueno, finalmente hay un triunfo de esa huelga porque ocupan las oficinas de una de las empresas, logran un buen convenio, logran el pago de cantidad de beneficios que estaban incumpliendo. Y eso le crea entre la gente una enorme confianza de la gente hacia él, ¿viste? Es una cosa que se gana justamente compartiendo con la gente la misma necesidad y sacrificio que tiene. Y eso fue capaz de hacerlo. Entonces, su liderazgo acá en la zona fue indiscutido. No se hablaba del sindicato, sino del sendicato. Los perusos identificaban sendí con sindicato. Decían el sindicato, no decían el sindicato. Pero bueno, el tema que también digo desde el punto de vista político, Raúl hace una propuesta distinta. Es decir, conmueve a la izquierda, una izquierda, digamos, yo no digo conservadora, pero una izquierda que no tenía demasiadas iniciativas desde el punto de vista político, bueno, cuando plantea la necesidad de la toma del poder y lanza formas de lucha distintas a las tradicionales, ¿no? A través de su acción política en el Movimiento de Liberación Nacional. Y bueno, esa es un poco la historia del sindicato. Y verdaderamente, digo, lo importante de él, yo creo que son sus concesiones, sus ideas, sus planteos. Y desde el punto de vista personal, su valor personal y su entrega. Y bueno, eso es un poco la historia.